Te conocí en un bello momento y te vi y me faltó el aliento Eso es así, me diste un sentimiento, solo tenerte me siento contento Te conocí en un bello momento y te vi y me faltó el aliento Eso es así, me diste un sentimiento, solo tenerte me siento contento Y es que desde que te conocí, sentí que me diste una nueva vida y volví a vivir Me convertí en Merlín, me dio más que tú existir Me decidí a dividir y a compartir, no sentí dolor, me convertí en un pajir Y en un mártir del corazón, oportuna a ti Solamente para ti, solamente para ti Tú eres mi lady Te conocí, color vino y entró dentro de mí Todo cambió de color cuando yo te vi Cuando yo te vi, todo cambió Cuando yo te vi, cuando yo te vi Cuando te vi, sentí que todo giraba Dije tranquilo corazón porque gritaba Y los colores empezaron a cambiar Y yo de ti me empecé a enamorar Y todo dio vueltas en un instante Volaron rosas, elefantes, entre tulipones Quise volar pero no pude, me quedé ahí Hipnotizado solo pensando en ti Cuando son bellos los momentos ¿Qué pasó yo contigo? Es inmenso el sentimiento Que expresamos y compartimos Vivimos, sentimos Todo es en serio Quiero encontrar y descubrir Tu misterio es que yo contigo Olvido mis penas y se van sin sentido Y se van sin sentido Te conocí, color vino y entró dentro de mí Todo cambio de color cuando yo te vi Cuando yo te vi Todo cambió cuando yo te vi Cuando yo te vi Te conocí, color vino y entró dentro de mí Y todo cambió de color cuando yo te vi Cuando yo te vi Todo cambió cuando yo te vi Cuando yo te vi Te conocí en un bello momento Y te vi y me faltó el aliento Esto es así, me diste tus sentimientos, solo tenerte me siento contento Te conocí en un bello momento, y te vi y me faltó el aliento Esto es así, me diste tus sentimientos, solo tenerte me siento contento Te conocí en un bello momento, y te vi y me faltó el aliento Esto es así, me diste tus sentimientos, solo tenerte me siento contento